No se va a ver que se está pasando de verde Están desnudando No, es que se dan de alguna Conmoción Estoy encontrando en mi partidazo En mi partidazo, en mi partidazo ganó El equipo de MCF Vamos a ver ahora Cómo les va a ganar Y la primera, perdón, la primera El equipo de MCF viene el número 5 El número 5, vamos a entrar por Luña El número 4 El MCF Y su vez es activo por Luña Por la de 3 Luña para El MCF El MCF El MCF Y este jugador El MCF Está jugando Está jugando El jugador de rojo que tiene como si, tiene una cama, el mundo, que la distancia de una distancia de jugar con el rato, y mire, Mr. Pepe número 4, con la vinga. Y el de mi destancia de como si, tiene un rebote, lo que yo he visto, y la reina, y mire, y mire, 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 mire. El equipo de Mr. Pepe es el tron del año pasado, y mire la tabla, o quien. Vamos para el equipo de, mirad con el perro, 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 mirad con el perro. Alguien tranquilo, jamón, es un tipo de que lo juegan. Y me carlaba más, ahí, el presidente que me voy a ganar. Alguien de ser un libro de este P, porque persigue, me interpersona. Vaya. El partido está 0 a 0, según el instructor. Luego en la valla, me interpigue a quien, Mr. Pepe. Oscar Oscar Buscando Sánchez Sánchez Oscar Ahí es el patazo Falta de El grupo dice El grupo para el equipo Y viene este fake Y viene este fake Y es un kilo Un kilo Caramba, es un tiempo Porque hay un poco de suerte Y viene este fake Y viene este fake Y luego nos vamos a campeonato entre Agadias Burgo y Pesciana, Agadias Burgo, Pesciana, siguiente partido Y luego nos vamos a campeonato entre Agadias Burgo Y luego nos vamos a campeonato entre Agadias Burgo y Pesciana, siguiente partido Y luego nos vamos a campeonato entre Agadias Burgo y Pesciana Y luego nos vamos a campeonato entre Agadias Burgo y Pesciana, futbolga entre Agadias Burgo y Pesciana En contra Azul y Jaime López Orozco nuevamente. Se la salta a la lucha con el que empieza a tiro. Nuevamente a la lucha con el que se ve. Orozco fue lo que lo dijeron. Y él no, no estaba haciendo que él no consigue nada. Y él viene con el balón. Buscando, como se canta, el jugador de los otros tipos de la lucha es una milla que en la comunidad no hay. Y él es unö. Se meten a la barca. Deportivamente sacando a la barca. Otro gordo. ¡Nos, las susslantes! ¡Hey! ¿Aquí está? ¿Qué tiene sus tres? ¿Cómo se puede trabajar? ¡Vamos! ¿Sí? Está de perdido tiempo ¿Sabe? ¿Van a checar la helada al jugador? Porque vuela como de 60 Y este es el maje de 40 ¡Gracias! Salga todo listo. Tiene que pasar a los montones. Ya pasa. Y el movimiento del rey. 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 y por seguir el punto el primero va a ser tipo 5 a 1 y viene el equipo de San Juan este pequeño con el baloncino no va a darlo darlo viene cheque no cheque no a cambio dice no puede continuar la pizarra se acaba de presentar un minuto un minuto de juego viene el rudo el rudo con el baloncino el rudo con el baloncino dice tiro se ve que el baloncino está de otro lado tira tira y consigue pon y cuenta dos puntos más para el equipo el TPM un posible más el marco de San Juan para 100 a 3 y viene el TPM un posible más y nuevamente sigue y en la parte del partido 5 a 5 10 segundos 10 segundos y viene Mr. Faye aime a no y al rudo con el mochillo a paso es posible el tiempo de 20 y el último segundo nos sigue la canasta el marcador termina 7 a 5 finalizando el primer tiempo vamos al segundo aquí se define todo el 32 el torneo el ganador avanza y el ganador tan bien nada más el námonos Mifal Obras otro día el ganador en que viene Obras y el ganador ¡quapa! ¡chapa! y viene el pase para aquí el número 9 Sánchez Sánchez sigue y Sánchez y el número 4 Oscar Oscar y salte y viene el número 2 le sacan el mano antes de su desilatazo van para el equipo este es el meme y viene en la tabla chapa y además el número 2 ocho al tiro ocho al tiro ocho al tiro se lo que ya tiene en el bosque y lo que ya tiene en el bosque Jaime Jaime no, no, este es Sánchez Sánchez y viene a Oscar ahora es que es Jaime Jaime, Oscar Oscar por el balón y está haciendo su carga y está en la tabla con la gente en el final con Sínimo Limpia dos puntos más para el equipo de MSTP al paleta de la once un pocillo más para el equipo de MSTP que tiene la falta personal unido que hace entonces el marcador tía Maya la mujer a pesar de un lado el equipo de el primer meme el primer meme buscando el jugador se sale de la cancha para el equipo de MSTP y viene MSTP Oscar Oscar por el baño buscando Oscar Oscar bueno, para quien Jaime Sánchez y está aquí en la pared ahí en la casa con la pata el segundo meme viene MSTP un momento con el momento el número 5 se ve teniendo la pinta y el segundo meme hasta dos puntos más para el equipo de MSTP y viene se las está la primera vez que viene Ramón sale con el salario el salario del siguiente ahí un segundo al caso cuando está lejos de la primera vez que se le da el segundo va a grabar el equipo está abajo del segundo y cuenta y ya la cancha la pata a la línea que tiene el tiempo que se echaba el número 11 el equipo de el segundo meme consigue un punto un posible un posible más y va a ser el segundo también y el ministro de siempre y en el cuatro consigue dos minutos que más grandísimo un chaval no pero no vaya cuando por el equipo de MSTP MSTP con el balón con la casa de la pata junto a Jaime Jaime Bustano viene el número cuatro la cinta Jaime nuevamente Sánchez Portugna Portugna es el pa' San Lore que Koukess no lo dejé con la jugada y viene el equipo de MSTP que viene de MSTP que viene de MSTP de MSTP que viene de MSTP que viene a ir a la pata que viene de MSTP al final de tiempo, de Mr. Fikri, ataque, 13 a 8 es el marcador, 13 a 8 3 minutos por jugar, 3 minutos, viene, Orduña, Orduña tiene hermano, en el otro Oscar, Oscar, nuevamente por Orduña, Orduña si, Orduña se ha caído hermano, ahí un suyo al paso, y viene, Ebe, Ebe, Ebe sigue buscando a quien, Oscar, a la ternero otro acá va, Sánchez, Ebe, y Sampino, Luz, y Sampino, Luz, y Sampino, la palabra Y viene Ramón ¡Vaya! Reclamate Oscar, vende el balón Y viene Oscar Vende el balón A Jaime Hasta el otro lado Tira Consigui los puntos 15 a 8 Y viene El primero Ramón Vamos a las 3 Y compensa la que acaba de mañana hace rato El partido se encuentra 11 al 13 11 al 13 Vamos a ver a este equipo ¿Quién es? Agarro El Ine Sánchez Seis de entera, no nos viene a la rebote El primer que es de los árboles Y tenemos aquí en Montana ¿Quién es? La victoria de los mínimos Y crees que es el tiempo ¿Quién uno fuera? ¿Quién? ¿Quién jugaba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es que ha sido divertido? ¿Quién es que, si, si sus padres Un minuto Trono de bravo Un minuto Trono de bravo Trono de bravo ¿Quién es que, si, si? Bueno, ¿Quién es que, si? ¡Ahora! ¡Suscríbete! Ambas tiempos tienen negativos, ambas tiempos tienen negativos, tiene este pego, viene a la luna, viene, viene, viene. Es mentira, significa, vengan a Chapa, viene, viene, Ramón, Ramón nuevamente, buscamos otra pierna, encuentro el rudo, el rudo se va a buscar la pierna, lo amantizo, espera que llegue Chapa, Chapa, y se muero, Chapa, simplemente, Chapa consigue, y este se pone 15 a 13, dos puntos únicamente. 10 segundos, 10 segundos, miren, ahora, vamos, para el equipo de primer, nueve segundos, nueve segundos, nueve segundos, nueve segundos, nueve segundos, el partido está 15 a 13, ambos equipos tienen que encontrar completos. ya no tiene que imprimir una después de la partida le vamos al punto empeñador Joaquín es un punto en plan Pichol Joaquín es un punto en plan sale nueve segundos eh dos puntos en la partida de la diferencia ambos unidos son terminativos ambos unidos son terminativos y dice Chava, Chava le va bien Ramón, Ramón en paso a la cámara Rudo, voy a la cámara recupera Bebeeeeen 15 a 13 vamos a decir al equipo de Montemegre agradecemos al equipo de Montemegre y lo despedimos con un aplauso por favor, por favor mont bowl buisita chas por favor, por pelo chas B Abximo Bat 4 i ? 1, 2, 1